Hola chicos, ¿cómo estamos? Les saluda NinjaPojo y vamos a ver el tema de la RAM. ¿Qué es la memoria RAM? La memoria RAM es donde todos tus programas, la mayoría de tus programas, las acciones más frecuentes se cargan en esa memoria y tu microprocesador puede acceder a ellos más rápidamente en lugar de estar cargándolas otra vez desde el disco duro, ¿ok? Vamos a ver lo que es el tipo de memoria DDR3. La DDR2 todavía está en el mercado, pero ya es viejita, prácticamente ya no existen tarjetas madres que la soporten y además estos dos tipos de memorias no son compatibles entre sí. Pero nos vamos a enfocar entonces en la DDR3, es algo que vas a tener en cuenta, pero ¿qué marca es mejor? Tenemos muchas marcas ahí como Smushkin, G-Skill, Kingston, Corsair y muchas marcas más que existen en el mercado y la mayoría son muy buenas y tienen muchas gamas gamer que te ofrecen en sus tiendas. Y bien, esta barrita es un DIM, se le conoce como un DIM, ¿ok? Y tiene varias características la barrita de RAM, el DIM, tiene muchas características. Tiene, por ejemplo, la velocidad que está dada en megahertz y la capacidad que está dada en gigabytes, ¿ok? Y hay varios detalles, puedes utilizar un DIM, nada más, o un canal simple, puedes utilizar dos DIMs, que es el canal dual, tres DIMs o multicanal. Esto está a consideración tuya y hay varias ventajas y desventajas al respecto de estarlas usando así. No, nada más es un stick, se pueden utilizar varios, dependiendo de, claro, tu tarjeta madre si es que te los permite. En la mayoría de los casos, sí, pero hay unas limitantes que ya veremos más adelante. Y hay varias capacidades. Por lo regular se mantienen en estas capacidades. Dos gigabytes, cuatro gigabytes u ocho gigabytes. Y la combinación te da diferentes capacidades, ¿ok? A esto le añadimos que también las RAM tienen varias velocidades. Tenemos 1066, 1333, que se abrevia, o sí, se puede abreviar como 1300. 1600, 1866, que se puede abreviar como 1800. 2133, que se puede abreviar como 2100. 2400 y más. Pero, en realidad, ¿cuánta RAM necesito? ¿A qué capacidad, qué capacidad y a qué velocidad? Bueno, dependerá de varios factores, chicos. En primera, empecemos con la capacidad. La capacidad estará dada o limitada en primera instancia por tu sistema operativo. En segunda instancia, por tu tarjeta madre. En el caso del sistema operativo, si tú tienes un sistema operativo de 32 bits, realmente no puedes utilizar más allá de 4 gigabytes de RAM. No importa que tu tarjeta madre le queden espacios. No importa que tú agarres y en vez de que cambies, tú usas tus DIMS, uno de cuatro por uno de ocho, no importa. Siempre te los va a leer como de 4 gigabytes. Bueno, posiblemente un poco menos de 4 gigabytes, porque el sistema operativo agarra cierto espacio en la memoria RAM y te podrían quedar tres puntos y tantos gigas de RAM. Y realmente es una limitante muy fuerte. En cambio, si tú tienes el sistema operativo a 64 bits, no hay límite de RAM. Aquí, el único límite que tienes es en tu tarjeta madre. Pero eso, insisto, lo veremos en el tema de la tarjeta madre. Solo tómalo en cuenta. Quieres tener más RAM, tienes que cambiar el sistema operativo a 64 bits. Y es algo que se viene dando. Últimamente en estos juegos que vienen en los Next Gen, ya se va a intentar que la gente migre a 64 bits. Y es muy bueno, es mejor. Ya hemos estado mucho tiempo con 32 bits y hay que mejorar muchos aspectos de eso. Y entre uno de ellos está la RAM. Usando la lógica que te acabo de explicar, podrás entender que con 4 gigas de RAM estás bien. Porque la mayoría de los juegos están optimizados para 32 bits. Lo que quiere decir que no van a utilizar más de 4 gigabytes. Pero con 4 gigabytes, si tienes varias cosas en tu sistema, por ejemplo, que estás grabando, que tienes el navegador abierto, o que, no sé, alguna que otra aplicación hay detrás, la memoria RAM se va limitando. Y te vas quedando sin memoria y tienes que acceder a tu disco duro. Y lo que pasa es que al acceder al disco duro, todo el juego se vuelve lento, se vuelve lento y se te congela. Entonces, realmente, si tú estás en 64 bits, te convendría tener un poquito más de RAM. Puedes meterle inclusive 6 gigas de RAM y no hay problema. Les digo que hay combinaciones de esos DIMMs y esas capacidades. Pero entonces podríamos estar hablando que lo ideal para el gaming, en primera que tengas tu sistema operativo de 64 bits, que de RAM estés entre 4 y 8 gigas de RAM. Eso es lo ideal y ese es el estándar que actualmente se va a estar usando. Hablemos de productividad. Supongamos que tú eres alguien productivo. Yo estuve dos años usando 4 gigas de RAM y pudimos estar haciendo videos, que es la productividad. Ya les había explicado esto. Estábamos haciendo videos, estábamos trabajando fotografías, estábamos haciendo renders y no me iba tan mal. Pero ya veo una diferencia con 8 gigabytes, que es lo que tengo ahorita. Y la computadora de Gaby ya tiene 16. Así que para productividad recomendamos de 8 a 16 gigabytes. Si en realidad quieres más de 16 gigabytes, entonces te harás un usuario bastante avanzado y no sé qué andas haciendo viendo este video, hombre. Pero eso es lo que te recomendamos. Si estás en el gaming de 4 a 8 y si estás produciendo de 8 a 16. Y mira, te va a ir más que bien. Vamos al tema de la velocidad. Es un tema muy interesante y es algo que a ustedes los overclockers les va a hacer un poquito de cortocircuito, pero tengo que tratarlo así. Ahorita no podemos ver los timings, no podemos ver modificar relojes ni nada de eso. Vamos a ir a lo seguro, ¿ok? Entonces, la velocidad ya les había comentado todas las velocidades que estaban, que tenemos, que hay disponibles en el mercado. Y tenemos que a mayor velocidad de RAM es más caro. De velocidad para gaming, y la mayoría de tus procesadores lo vas a ver, el rango está entre 1.333 y 1.800. Así que puedes estar entre esos dos rangos para buscar la RAM, pero en realidad, ¿qué RAM necesitas? ¿Y por qué necesitas RAM que...? Bueno, hay que romper un mito. La velocidad de la RAM, entre más rápida la RAM, no significa que sea mejor. Eso solo es un bus o un caminito en el que tu RAM y tu microprocesador se comuniquen, y a mayor velocidad debería de ser más eficiente. Pero no es cierto. Les vamos a ver una serie de test para que ustedes aprecien que, inclusive con velocidad de RAM muy baja, los juegos tienen un desempeño muy similar. Estamos viendo la tableta aquí, en la que estamos observando RAM de 1.600 MHz y 1.300 MHz, y prácticamente es exactamente lo mismo, chicos. Pero, en realidad, entonces, ¿cómo me voy a dejar encantar por el fabricante y comprar la memoria más rápida que existe en el mercado? No. Recuerden ustedes el ejercicio que yo les hice, que yo les pedí que hicieran en el video anterior, en el del microprocesador, de que vieran qué tipo de memoria soportaba. Podemos ver en la pantalla, en el apartado, hagamos un acercamiento, que el tipo de memoria que te acepta es DDR3, que ya habíamos hablado de esto, y te acepta de 1.333 a 1.600 MHz, lo que quiere decir que no tendría mucho caso de que compramos memoria más rápida. Entonces, en este microprocesador, te está diciendo también que estas velocidades las van a manejar en dos canales de memoria. Puedes comprar los dos DIMMs y los dos DIMMs te los va a trabajar a 1.600 MHz, de la capacidad que tú quieras, y los va a correr muy bien. Pueden ver ustedes que la memoria a 1.333 es un poco más barata que la de 1.600, y por la tabla que vimos anteriormente, realmente no hay mucha diferencia. Así que, pudiéramos estar ahorrando un poquito más si dejamos la RAM a una velocidad menor, y mira, tu microprocesador lo va a poder usar sin ningún problema. Vamos a ver la página de AMD y veamos el apartado de los microprocesadores FX. Resulta que, si nos vamos hasta abajo, porque tiene una marquita ahí, dice que el tipo de memoria que acepta es de hasta 1.866 MHz. Y aquí viene un detalle interesante, que si tú compras un DIMM de 8 GB que corra a 1.866, tu microprocesador se estará comunicando bien con esa velocidad. Pero también se estará comunicando bien si compras un DIMM de 8 GB que trabaja a 1.600 MHz. Puedes comprar un DIMM de 8 GB que trabaja a 1.300 MHz y no hay problema, trabajan bien. El problema viene aquí, cuando tenemos más de dos espacios para usar en nuestra tarjeta madre, y es que AMD es un poquito caprichoso en esto. Les vamos a poner una tabla aquí, y vamos a analizar lo que dice. Quiere decir, la parte de arriba dice velocidad máxima de memoria esté soportada. En las columnas viene que en la motherboard o en la tarjeta madre vienen tantos espacios dedicados para tu memoria RAM. Si tienes dos espacios, si tienes cuatro espacios, y etc. Vamos a ver, vamos a ver la serie FX. ¿Qué pasa con la serie FX? Supongamos que elegimos una tarjeta madre que tiene dos espacios para dos DIMMs de nuestra memoria RAM. Nos está diciendo que si tenemos dos espacios y usamos esos dos espacios con dos memorias, tus memorias van a correr a 1866. ¿Pero qué pasa si tu tarjeta madre tiene cuatro espacios para RAM y solamente usas dos? En teoría debería de funcionar igual, pero no es cierto. Esta tabla es sacada del sitio de AMD. Así que esa memoria de 1866 te la va a bajar la velocidad a 1600 MHz. Aunque utilices dos nada más como en el ejemplo anterior. Y si esos cuatro espacios realmente si los usas, bueno, todos te los va a trabajar a 1600 MHz. Entonces, ¿qué pasa chicos? Si tenemos que estar anotando estos datos, realmente si sabes que tu memoria, si sabes que tu tarjeta madre te acepta dos espacios para RAM, bueno, tú sabes que tus microprocesadores de la serie FX sí te los van a poder correr a 1866 MHz. Entonces, podrías ir tú a tu tiendita y comprarte tus memorias RAM de 1866 MHz si tú quieres. Puedes utilizar menor, no hay ningún problema, ya dijimos, ¿ok? pero en el caso de que tenga cuatro espacios, cuatro espacios para tu memoria RAM y vas a ocupar nada más dos o uno, no tiene caso que compres memoria rápida. Lo más rápido que podrías comprar de memoria sería 1600 MHz porque ya está explicado aquí en esta tablita. Entonces, podemos ir reduciendo costos chicos, no tiene caso que compremos memoria muy rápida si nuestra tarjeta madre no las va a reducir. Esto obviamente ya saben ustedes de los overclockers que se puede modificar pero para nosotros, insisto, para nosotros que estamos iniciando esto es más que suficiente. Así que veamos nuestra tarjeta en nuestra tarjeta madre cuando lo estemos eligiendo y vamos a estar muy al pendiente de cuántos lugares o cuántos slots o ranuras tienen disponible para nuestra RAM y así sabremos qué cantidad o más bien qué velocidad vamos a escoger para esas memorias. ¿Ok? Y aquí viene una pregunta chicos, ustedes han estado viendo que les he estado manejando la capacidad. Supongamos que yo quiero 8 GB en mi sistema. Tengo dos maneras de llegar ahí. Con un solo DIMM de 8 GB o con dos DIMMs de 4 GB cada uno. Es la misma capacidad de RAM. ¿Están de acuerdo? Y por ahí cuando estén leyendo van a leer que el canal dual es más eficiente que el canal único. Y sí lo es chicos, ¿qué creen que sí lo es? Pero solamente es un 5% más eficiente. Así que realmente vale la pena. Y esto de la eficiencia en multicanal realmente no se traslada a triple canal o a cuádruple canal. O sea, no porque tú en doble canal tengas un incremento de 5% significa que en triple o en cuádruple canal vas a tener un incremento de un 10%. No es eso. Esto te sirve más que nada para productividad. Para gaming realmente no te funciona. Así que no te estés mortificando mucho por esto. ¿Y entonces qué elegimos chicos? Bueno, los DIMS de mayor capacidad al igual que los de mayor velocidad son más caros. Es más fácil comprar DIMS de 2 GB o de 4 GB que uno de 8. Entonces ustedes tienen que estar valorando qué van a hacer. Compramos 4 de 2 viendo la tabla. Compramos 2 de 4 o uno de 8. Son cosas que vamos a tener que estar valorando a la hora de estar haciendo nuestra compra. Esto, todo esto que les he platicado de la RAM cambia drásticamente en los APOS y es que son unas bestias completamente diferentes que ya les dedicaremos un video enteramente a los APOS. Ellos sí trabajan de manera diferente la RAM y a ellos sí les importa muchísimo la velocidad. Pero, bueno chicos, es lo que tenemos de la memoria RAM. Así que, lo que vamos a hacer es que ya tenemos el microprocesador ustedes en el video anterior ya tienen un microprocesador que a ustedes les llamó la atención. Van a ver, van a ir a ese otra vez a ver sus datos que tienen, me van a decir qué tipo de memoria RAM te soporta, a qué velocidad trabaja y en cuántos canales te la va a aceptar. Y después de eso, nos vamos a ir a una tienda en línea y vamos a buscar esas memorias RAM. Vamos a buscar cuánto me cuesta una memoria de 2 GB de 1300 MHz, cuánto me cuesta una memoria de 2 GB a 1600 MHz, cuánto me cuesta una memoria de 4 GB a 1600 MHz y todo eso lo vamos a ir sumando chicos, vamos a ir armando nuestros pequeños paquetitos de memoria RAM en sus diferentes configuraciones de un DIMM, de dos DIMMs, los vamos a ir buscando, armando y van a hacer su paquetito, vean cuáles les sale más barato, vean cuáles les conviene más. Entonces, esto háganlo al menos con 3 marcas diferentes, 3 opciones diferentes, 3 configuraciones diferentes, hay que estar observando y empezar a practicar esto chicos, bueno, para los usuarios que ya les esté interesando mucho esto y en realidad me estén entendiendo bien esto y estén investigando muy bien, para ustedes chicos que están investigando eso, tienen de tarea buscar lo que significan los perfiles XMP y AMP en las memorias RAM, eso es de tarea para ustedes, para los que se están compenetrando un poquito más, para todos los demás que apenas estamos entendiendo, no se me preocupen, ustedes háganme esas compras virtuales, vean en cuánto les sale y vean qué les conviene más, ya saben, límite para gaming de 4 a 8 GB, así que si tienen 4 no habrá tanto problema, solo no te podremos tener muchos programas abiertos, con 6 estarás bien, con 8 estarás super, productividad de 8 a 16, 32, no te preocupes tanto, así que quiero que me hagan estos ejercicios, que los tengan al pendiente, espero estos videos les estén gustando, sé que no los estoy sacando muy rápido, pero ánimo chicos, vamos a ejercitar esas habilidades que estamos aprendiendo y ya saben, si este video les gustó, regálenme un me gusta, compártanlo con la gente que les interese este tema y bueno, comentenme sus dudas, vamos a armar una discusión chicos, cómo están, qué están comprando, qué están viendo, qué les interesa, sale, ya saben chicos de Overclock, no se me enojen, hay muchas cosas que les pudiera haber hecho esto, pero, recuerdemos que nos interesa que los chicos estén aprendiendo estas, estas variantes de la RAM, así que bueno, se despide de ustedes el Ninja Pollo y nos vemos a la que sigue, ah, chequense la descripción para los links que les dije, hasta luego, y nos vemos,